Hola, hola a todos, bueno, bienvenidos a otro video más, hoy traigo la de Chivas USA Vamos a ganar hoy en casa contra Cruz Azul, partido complicado, si bien es cierto Cruz Azul que pues ya está casi empinado, pues nosotros tenemos que ganar para mantenernos en los primeros cuatro puntos, se viene el partido señores, Chivas Cruz Azul Uniformes, el de Cruz Azul es un azulito bajo, señores Chivas Bien, está jugando Ronaldo Cisneros, ya que Marina está expulsado, 0-0, 3 minutos todavía Quería hablar de un jugador que a mí me gustaba mucho, Cruz Azul, el Ojo Abreu, denominado jugador Va a 27 minutos, Chivas jugando bien, se viene Antuna, de parte de Cruz Azul Nada papá, tenemos portero, está Guacho, Guacho jugando bien, yo creo que Wiley, pues va a ir, no, esta temporada no creo que juegue Y yo creo que se va a ir Híjole Guti, tira un buen disparo de afuera, un buen zurdazo Pero el portero, el guliño de Cruz Azul, alerta 0-0 todos los señores, se va a acabar el primer tiempo, Chivas 0-0 Chivas jugando bien, vamos a ver que sucede Quinta minutos, se viene Cruz Azul, la verdad que el uniforme de Cruz Azul está chingón, está bonito Me gusta, me gusta, es azul Vamos a ver si viene Cruz Azul, pero parece que no hay nada Para dónde, Guacho, buen disparo de Cruz Azul Guacho, muy bien, hay veces que Guacho hace unas jugadas en otros partidos que hay, qué bárbaro Pero en el partido de hoy, Guacho al 100, muy bien A 57, Poste, gran jugada de Venezuela por el lado izquierdo Le da el pase al nene y Poste 57 minutos, todavía 0-0 Chivas llegando, es un partido que reitero 0-0, pero está bueno Este chavo y a él tiene muy buenas condiciones Ahorita ha hecho algunos burles Y el tipo está, o sea, tiene Pocho Nada, ya es muy bien, Pocho también Brizuela sigue siendo un gran jugador, el piojo ni se diga Guacho muy bien también Seguimos, sigue, 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 sigue Sigue la amenaza, nada Nos salvamos de nuevo Maldita sea Antuna por el lado derecho Ahí entra el pase suco Le queda el jugador de Cruz Azul Guacho ahí atento Y la defensa también atento Bien, un buen partido Tiba, Tiba estaba en la línea Sacando el balón Perfecto, vamos Adelante, 0-0 Se puede ganar el partido Pero no hay que confiarnos Porque Jesús nos puede clavar Este partido parece que va a terminar Última llegadita Última llegada Ya Gol, cabrones Gol Último minuto Ya, ya, ya Minuto 96 Gol de Yael Padilla 1-0 Buena, 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 buena victoria Sigue Pumas Tenemos que ganar o empatar Para mantenernos en los primeros cuartos lugares Bien, este jugador Yael anota el gol Viva Chivas Música ¡Gracias!